La inclusión del municipio de Quito está buscando que nuestra ciudad se convierta en una ciudad inclusiva. Con este propósito, por segundo año se realiza la caminata inclusiva 5K. Va a ser una verdadera fiesta la que se va a vivir el día domingo. Va a haber la caminata, la carrera, música y muchísima alegría. Sofía Vintimilla está ahí en el Parque La Carolina, justamente para contarnos un poco de ese evento, Sofía, porque es una gran oportunidad de ir a hacer deporte, pero disfrutar y decir que somos una sociedad inclusiva, que no discriminamos a nadie. Adelante, Sofía. Así es, Roberto, amigos, un excelente viernes para todos. Yo camino por un Quito inclusivo, esa es la propuesta del Cabildo para este día domingo. Y precisamente cualquier persona, niño, joven, adulto, perteneciente a cualquier grupo vulnerable o no, puede incluirse en esta caminata. El objetivo precisamente es mostrar que Quito es una ciudad inclusiva y obviamente invitar a toda la comunidad. Estoy aquí con César, quien es el secretario de la Secretaría de Inclusión, para que un poco nos cuente un poquito qué va a haber, porque aquí en la Cruz del Papa, luego que termine esta caminata, va a haber un gran festival del cual obviamente están invitados todos. Bueno, primero hacerles la cordial invitación. Este domingo 17, 7 y 30 de la mañana, les esperamos en el arco de la circasiana, para que caminemos juntos, todas y todos, por un Quito ciudad inclusiva. Nos tomemos del espacio público para demostrar que todos somos iguales en este territorio. Quito es tan diverso. Y después, al finalizar esta caminata, vengan por favor a la Cruz del Papa, sean parte de este gran festival artístico, cultural, pero sobre todo educativo, en base a la promoción de derechos. Artistas que van a estar aquí, gastronomía, ¿qué vamos a tener el día domingo? Bueno, tenemos grandes artistas invitados, tenemos a Betancur, Marqués, La Toquida, Felipito, entre otros innúmeros de artistas nacionales que se han sumado a hablar de temas de promoción de derechos y sobre todo de visualizar a los grupos de atención prioritaria y vulnerables de nuestra ciudad. Va a ser una verdadera fiesta y a la par desarrollaremos una feria de emprendimientos y también informativa. Esto es muy importante porque existen organismos internacionales, dependencias municipales, tendremos también organizaciones de la sociedad civil que van a estar brindando información de qué es lo que hacen con las personas de atención prioritaria de la ciudad. César, ¿por qué mostrar esta promoción de derechos? ¿Por qué hacer una caminata por segundo año consecutivo? ¿Cuál es la importancia para que la gente sepa y participe de esto? Realmente hay que empoderarlos y hay que saber cuál es el objetivo, cuál es el fin. Justamente el demostrar que podemos caminar en un espacio público libre de discriminación todos y todas. Tú bien lo dijiste, vamos a estar niños, niñas, personas con discapacidad, jóvenes, adultos mayores, personas LGBTI, pueblos y nacionalidades indígenas, afrodescendientes. Ahora que está este tema en las redes sociales, también van a estar personas que se encuentran en inmigración en nuestro país. Los grupos de atención prioritaria de movilidad humana para nosotros es muy importante. Justo eso, la discriminación en nuestra ciudad, en el país y en el mundo entero se da siempre por falta de conocimiento, por falta de educación y estos espacios son justamente para eso, para llegar a sensibilizar a la comunidad. Muchas gracias, César. Bueno, vamos a hablar con una de las personas que caminará. Todos ellos están ya con sus carteles e inclusive las mascotas también pueden caminar. Señora, muy buenos días. ¿Por qué decide participar de esta caminata? Porque creo que la participación de todas y todos los ciudadanos es importante para empoderarnos de que Quito es una ciudad inclusiva e incluyente. Y ponerle mucha energía el día domingo, también vamos a hacer deporte, vamos a celebrar, vamos a participar también con estos grandes artistas que estarán aquí nacionales e internacionales. Sí, por supuesto, la gente quiteña y la que vivimos en Quito somos gente dinámica, proactiva y que estamos siempre en acciones que hacen de Quito la ciudad inclusiva, que todos queremos. Le agradezco muchísimo. Qué importante esto. Inclusive las personas extranjeras que radican en Quito pueden participar de esta caminata. Empoderemos de esta ciudad, respetemos, tolerémonos y por supuesto, juntos construyamos, como dicen los eslogans del Cabildo, un Quito mejor. Recuerden, yo camino por una ciudad inclusiva, es la meta del día domingo. Participen desde el Arco de la Circaciana a las 7 y media de la mañana y luego aquí habrá un festival artístico del cual están todos invitados, grandes artistas nacionales e internacionales y también gastronomía, Roberto. Uy, habrá una fiesta maravillosa. Se va a comer, se va a caminar, se va a hacer deporte y vamos a decir que somos una ciudad inclusiva. Importante esto. Sofía Intimilla invitándoles para que, junto al Secretario de Inclusión, pues estemos en una verdadera fiesta este día domingo. Ya viene el fin de semana, hay varias actividades. Acá les estamos indicando en el primer noticiero de la comunidad.